Además de los retos del sector para el próximo año, la Federación Nacional de Cafeteros reportó una caída en el programa de renovación de cafetales del 22%, si se tiene en cuenta que la meta era de 90.000 y apenas se llegó a las 70.000 hectáreas. Entre más nos demoremos en llegar a esta cifra de 90.000 hectáreas, más se nos irá envejeciendo la capicultura y ese es un problema después con la productividad y la rentabilidad. Frente a la producción, las lluvias le jugaron una mala pasada y los niveles estarán por los 14 millones de sacos. Vamos a tener una reducción en la cosecha cafetera de estos tres meses del orden del 30%. Para ello se fortalecerán los estímulos a los productores que tendrán la misión de aumentar la renovación, clave para incrementar los índices de producción.